Yo soy un joseador, salgo a josear con las gañas Jeje, muy buenas compañeros de afición ¿Cómo estamos chavales? Mirad ¿Qué vamos a hacer? Vamos a preparar un poquito Para el tema de la muda ¿Vale? Para el tema de la muda Han habido muchos compañeros que me han dicho A ver, yo le doy nueces Le doy armendra Le doy coco Le doy esto Le doy lo otro Entonces yo quiero Vamos a aflojar un poquillo Y eso que es el móvil, no ve como suena Yo quiero darle un poco este año De... Yo quiero darle un poquito este año Para el tema del madroño Que le salga un madroño colorado, colorado Que yo no he conseguido eso todavía Ningún pájaro, ¿vale? Ahora enseñaré unos pájaros que tengo aquí Y eso Pero ningún pájaro he conseguido yo eso Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Armendra Algún compañero me ha aconsejado también un poquito coco y tal Pero bueno, yo lo que le voy a dar Armendra Nueces Nueces Y semillas de ñores He abierto aquí esta para que la veáis ¿Vale? No le voy a echar Yo le voy a echar Una, una, una Una ñora Nada más Las cepitas que traigo una ñora Y ya está ¿Por qué? Pues porque son pocos pájaros los que hay ¿Vale? Por ejemplo Esa, el mismo Yo que sé ¿Esto qué hace? Hay gente que se la echa entera Gente que Que usa la ñora entera Gente que Que solo usa Dicen que es para madroño Como he dicho hace un momento Vamos a intentar que salga un madroño rojo Yo no sé si estoy echando mucho, ¿eh? No lo sé Pero yo le voy a echar eso Vamos a recoger ahora lo de aquí Y se lo echamos Un poquito de armendra Ya la armendra Esta Esta tal y como viene Señores Yo os lo enseño ¿Vale? Esta la encontráis en la peli también Esta es buena Mirad como viene ¿Vale? Hay mucho Sobre todo pajarero antiguo de aquí De la zona Que ya ni Ni tienen pájaro ni nada Y a la hora de coincidir con ellos Me han dicho Mira, ve Arpiste limpio Armendra Arsemillero Una para la semana Y los pájaros así Van a estar bien Así que le hemos echado Otro poquillo ahí De armendra ¿Vale? Y ahora Corto el vidio Y le echamos las nueces ¿Vale? Aquí estamos Chavales Una nuez Dos nueces ¿Vale? Para nuestros pajarillos Nada más ¿Vale? Y ahora ya Esto lo molemos Tened en cuenta Que esto es solo Para los pájaros Que tengo aquí Lo vamos a moler Y ya lo cogemos Y lo ponemos Ya lo ponemos En el de este ¿Vale? Vamos a enchufarlo Aquí mismo Argincho Argincho Un artista ¿Vale? Pero no estamos aquí Para verlo a él Si os queréis meter Si lo queréis Vea es Lo que tenéis que hacer Es meteros En la gente fuerte La gente fuerte Y ahí tenéis Su canal La gente fuerte La peña está con él El hincho El quinquillero Neto Venga señores Vamos a moler esto Así Se podría quedar ya ¿Vale? Pero le vamos a dar Un poquillo más Vamos a molerlo bien Y ahora Lo volvemos a comprobar Vamos a quitarlo El tema Es que mirad De las nueces Y de la De la almendra Y tal ¿Lo veis? Eso es el aceite Ese aceite Le viene Le viene De escándalo A nuestros animales ¿Vale? ¿Veis como se quedan Los dedos? Esa aceite A ellos Le viene de lujo Es algo natural Que por ejemplo Cuando Mirad Mirad Como se ha quedado Mirad Que a lo mejor Cuando lo machacamos Con otra cosa Como es El mortero Se queda en el mortero Pero aquí Ahora esto Se lo vamos a poner A nuestros pájaros Y os vamos a enseñar A los pájaros ¿Vale? Mirad Esto es una bomba Para ellos Una bomba Y esperemos Que dándole esto Una balasemana Una balasemana Pimiento rojo Una balasemana Brócoli Otra balasemana Y al piste limpio Consigamos pájaros buenos Ahora nos vemos compañeros Vamos a ver chaval Aquí estamos de vuelta El pájaro Lo tenemos Con al piste limpio ¿Vale? Al piste limpio Esto que lo veis vacío Ahí va el gris Que se lo estoy poniendo ahí Y en estos semilleros ¿Qué hago yo? Le pongo La pasta Y le pongo Las cosas Que las hacemos De esta manera ¿Vale? Vamos a coger Y le vamos a poner Lo que acabamos de hacer Que mirad la textura Que ha quedado Venga Seguimos con el vídeo Ya le he puesto la de esta ¿Dónde se lo pongo? Más o menos harto ¿Vale? Que él se tenga que estirar Mirad Ya he perdido la práctica Y mirad Como he puesto todo eso Ya apenas tengo práctica Ni para grabar los vídeos Señores Y entre que tengo aquí Archinorri Mirad Que cirguerillo ¿Vale? ¿Veis los cañones? Como le han salido ya Como le están saliendo Mirad A ver si le gusta ¿Has olvidado? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Has olvidado? Mirad como se estira Para arriba Para comer ¿Lo veis como se levanta? ¿Veis como se levanta? ¿No? Para poder comer Eso es lo que buscamos también Que el pájaro Se estire Que el pájaro Que el pájaro Diga Mira En un momento dado Aquí estoy yo ¿No? Eso también Le viene bien Eso me lo dijo a mí Un hombre Me lo ha dicho Un hombre de aquí Mayor Y yo le hago caso ¿Vale? ¿Veis los cañones Que tienen? Eso nos está diciendo Que el pájaro Ha empezado a mudar Chavales Que cari que os diga Os estoy enseñando este Este pájaro El olvidado ¿Queréis saber Por qué se va a llamar así o no? Porque se me ha olvidado ya Cuatro veces En el trabajo Dos de ellas Lo vio un pajarero antiguo Y me dijo A ver A la tercera Me lo quedo Menos más Que la cuarta La tercera Cuarta vez Ya fui a buscar otro Y digo Eh Que se me ha olvidado El pájaro allí Y tal Y allí que fuimos Parece que les gusta Si el tipo No quiere hablar Dale con el taladro Que por esta viejita Cuando vienes a verme Parro Yo Llevo tres horas Pues ya está chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Muchos diréis Que a qué le ha pasado A ver Un pájaro Una más Que tal que cual Pero aquí tenemos Tres más ¿Vale? Tenemos tres más Más los que hay en la voladera ¿Y ese qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué anilla tiene ese? ¿Qué anilla tiene ese? A ver A ver A ver ¿Dónde está la anilla? ¿Dónde está la anilla? ¿Qué anilla es? ¿De qué color? ¿Cómo ha llegado eso ahí? ¿Cómo que está mudado? Ya tiene ese color y todo Pues eso señores No os voy a decir Ni de dónde ha venido Ni cómo ha llegado Mi aviario Pero ese pájaro No lo han seguido ¿Vale? Recordar Recordar A partir de ahora Artiste limpio a los pájaros El gris siempre lleno Que ahora lo vamos a volver a llenar Pues tira mucho Y una va a la semana esto Una va a la semana pimiento rojo Una va a la semana brócoli Una va a la semana así ¿Vale? Y a ver cómo nos sale de muda Muda natural No le vamos a dar una muda De meterlo en una funda Ni nada Vamos a hacer una muda natural con él Y podéis ver que el pájaro este Pues no es como el otro Que acabamos de ver ¿No? Este es el pajarillo mío ¡No! ¡No! ¡Que te escapa! ¡Que te escapa olvidado! Y entonces va a ser fugado Chavales Recordad like Suscribirse Buen rollito Y no olvidéis de mí Que yo no me olvido de vosotros Cabrones Un saludo fuerte A nuestro compi Y ya está ¿Qué te voy a decir su hermano? ¿Qué te voy a decir que tú no sepas? ¡Vale familia! ¡Cuidarse!